¡Chalón! La fe activa, el poder de Dios. Soy el padre Camilo Cardoso, sacerdote, experto en exorcismo y oración de liberación, guía espiritual. Quiero invitarte simplemente para que puedas crecer, te puedo ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino. Grandes milagros de fe suceden para ti, para los que creemos y le creemos a Jesús. Quiero que realicemos estas oraciones de liberación, de exorcismo y sanación con mucha fe, creyendo que todo es posible. Que hay un milagro para ti, que la última palabra la tiene Jesús. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está en el nombre de Jesús. Nueve días a Santa Marta para amansar, dominar y garantizar el regreso del ser amado con oración de fe. Gracias Santa Marta, gracias Santa Marta por todos los milagros. Esta oración se debe hacer durante nueve días con fe y debes encender una velita blanca cada vez que comienzas a hacer esta oración de fe. Y el Señor, Santa Marta bendita, tiene grandes milagros, patrona de los imposibles. Esa persona, ese marido que es bravo, esa mujer que es brava, amáncela con oración de fe. El Señor lo puede hacer, el Señor amansa los corazones como dice el Salmo, amansa los corazones. El Señor hace que los matrimonios se restauren, ese ser amado regrese. Así que Santa Marta, gracias, 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 gracias en este momento. Yo lo creo en fe por la misericordia divina. Quiero que te persines por favor tres veces, te vas a persinar tres veces en este momento. Uno, dos y tres, porque la cruz tiene poder, lo creo en fe. Nueve días seguidos y compartir esta oración. En fe lo creemos que está hecho, hecho está, amén, amén, amén. Gracias Santa Marta. Hoy te suplicamos por el aceite con que se alimentan estas velas, por el algodón con que se limpiaron los santos óleos. Dios, yo dedico estas velas para que remedies mis necesidades, socorras mis miserias, me hagas vencer todas las dificultades como venciste la fiera brava que tienes a tus pies. Santa Marta, para ti no hay nada imposible. Dame salud, trabajo, suerte, dinero para cubrir mis miserias y necesidades. Así mismo deseo Santa Marta, por intercesión de San Cipriano, me libres de toda maldad, me libres a mí de todo pensamiento perverso, de toda clase de serpiente que se arroja para dominar mi vida, hasta que el Señor me domine toda situación y tú Santa Marta intercedas por mí. También me encomiendo con toda mi fe en San Juan Cislao, San Antonio, Santa Rita, para que hagan de mi vida, de mi ser, de mi esposo, de mi esposa, de mi familia, me los atienda, los ampares de sus necesidades. Todo dominado en ti Santa Marta, domina la serpiente maligna, para que sea manso o mansa la persona, se domine, se aplaque su ira y no pueda estar haciendo mal. Tranquilízale, tranquilízale, que esté tranquila. Oh gloriosa Santa mía, concede lo que te pido para aliviar mis penas por amor a Jesús. Santa Marta Virgen, que al monte entraste, la fiera brava espantaste, con tus cintas la ataste y con tu hisopo la dominaste. Ayúdame, 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 madre mía, si en verdad te compadeces de mi corazón, concédeme. Que regrese a mi vida la persona que tanto necesito. Santa Marta bendita, quiero, necesito que, pon tu intención a Santa Marta. para que pueda estar tranquilo mis amigos, las personas que me rodean, puedan encontrar la bendición. No puedo sin ti, Santa Marta, no permitas que mi vida caiga en el abandono, que me enamore de la persona equivocada. Tampoco permitas que ninguna persona haga daño a mi existencia y venga con intención extorcida. Que siempre y cada momento piense en mí y solo en mí. Recuerde que le extraño todo el tiempo, con pesadumbre, con aflicción y nostalgia. Que cuando se sienta sola la persona me busque, me ame, tenga detalles amorosos. Se arrepienta de haberme dejado, de haberme ofendido por los remondimientos que tengo y los tormentos que me ha hecho sufrir. Santa Marta, dichosa, ayúdame por favor, haz que sienta en su corazón amor bello que sintió por mí en el principio de la relación. Santa Marta, intercede por mi amor para que vuelva a acercarse a mi vida. Gloriosa Santa Mía, por favor te ruego, concédeme el deseo. Te pido que nunca me olvidaré de los favores concedidos. Propagaré tu devoción. Propagaré que eres la mejor santa milagrosa. Por eso me acojo a ti, Padre Celestial. Confío en tu amor, en tu misericordia. Gracias Santa Marta bendita. Alabara, charabara, alabanza. Gracias, gracias Santa Marta. Ahora estás haciendo grandes milagros en este momento Santa Marta. Estás trayendo ese ser amado que se fue por alguna situación. Estás sanando los matrimonios. Estás haciendo que el amor se active. Estás amanzando a esa persona que es brava. Esa persona también que te hace daño. Todo eso, estás calmando los corazones. Santa Marta bendita, Santa Marta poderosa. Santa Marta patrona de los imposibles. Alabara, alabara, charabara, alabanza. Yo lo creo en fe. Yo lo creo en fe que todo se mueve para pasar al siguiente nivel. Gracias en este momento. Gracias por toda la sanación. Gracias por toda la liberación. Gracias Santa Marta porque estás llenando de amor y de misericordia hasta este momento. Todo lo que tú estás haciendo en este momento. Alabara, charabara. Gracias Jesús. Gracias, gracias. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús. Yo lo creo en fe. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Oramos este credo por el regreso del ser amado. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Todo descendió a los infiernos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Quiero que por favor te persigues tres veces, uno, dos y tres, porque la cruz tiene poder. La fe activa el poder de Dios. Recuerda nueve días esta oración y compartirla en fe. Ese milagro sucede, ser ser amado regresa por Santa Marta. Y regresa mansito en el nombre de Jesús. Santa Marta es poderosa porque tiene el permiso de mi Padre Dios. La fe activa el poder de Dios. Si estás atravesando una situación de crisis, de ansiedad, de depresión, contáctanos porque te podemos ayudar con la terapia de la sangre de Jesús. Si deseas mandar a celebrar las misas gregorianas, que son 30 misas, que se celebran continuas por sanación y liberación, contáctanos porque te podemos ayudar, ¿ok? Son muy milagrosas estas misas que se llaman gregorianas, que son 30 misas continuas por las intenciones de vivos y difuntos. Y por último, estamos distribuyendo en todo el mundo el manto de la Virgen de Guadalupe, distribuyendo la espada de San Miguel, el medallón de San Benito. Y estamos ahora distribuyendo como novedad la cruz de Jesús de nuestro Señor Jesucristo en madera que la mandamos a hacer en Tierra Santa con madera de olivo tallada a mano en oración. 40 días. Esa corona de espinas se le pone en la cabeza al enfermo para hacer oración o en el pecho. Y grandes milagros suceden en el nombre de Jesús. Así que contáctanos si tienes un ministerio carismático, si quieres hacer sanación, si tú viajas por el mundo haciendo oración, es tu oportunidad de adquirir esta corona, esta espada, este manto, y te vamos a entrenar como lo debes usar. Chalón, la fe activa el poder de Dios. Un abrazo de luz para ti. Te quiero muchísimo. ¡Chalón! Recuerda que puedes contactar con el Padre Camilo Cardoso al email Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas, si deseas ser próspero y abundante, si tienes depresión y ansiedad y no mejoras, el Padre Camilo te puede ayudar con terapia. Si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio, si estás enfermo, si has sufrido ataques por parte de brujos, hechiceros, magos negros, y has visto tu salud y economía afectada, el Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino. Recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe, que es utilizado en procesos de sanación y liberación. Te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos. También distribuimos la Cruz de San Benito, patrono de los exorcistas, elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén. Y por último tenemos el medallón gigante de San Benito, hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios, derruina, enfermedad, envidias y maleficios. El email del Padre Camilo es camilosacerdote.com También puedes comprar libros del Padre en internet, en Amazon de tu país. Recuerda que la fe activa el poder de Dios porque todo es posible si crees. Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús. Gracias. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén.